Carta abierta 25, la medida de lo humano. Si la política fuera una ondulación de fuerzas y hubiera un aparato científico para medirlas, podríamos decir que el maquinismo está en un momento donde el ciclo inicial de acumulación no ha concluido aún. Pero por suerte, la política no tiene aparatos tan sinuosos de medición, aunque continuamente este gobierno, más que cualquier otro, se la pasa midiendo. ¿Cómo mide Macri luego de tal o cual declaración desafortunada? Carente de trazos mínimos de humanidad o de la información cultural, incluso de la menos exigente. ¿Cómo mide luego de una muerte por el factor Chocobar? ¿Cómo mide luego de rehacer un cálculo para bajar las jubilaciones? ¿Cómo mide luego de privatizar un instituto tecnológico del Estado? Los medidores matistas, tanto públicos como los secretos, encuestas, focus, cross, escuchas clandestinas, dirigen la robótica del gobierno según parámetros de la inteligencia artificial y otros lineamientos del cientificismo empresarial y la mercantilización de informaciones personales y privadas. ¿Cuál es la mercancía que miden? Las pasiones públicas. Y allí encuentran razones para sus hipótesis de permanencia en el poder, considerándose dentro de un tiempo abstracto, donde solo existen conceptos como aceleración o gradarritmo, donde impera la idea de objetivos, no de plazos. Esta frase ya se escuchó en la historia argentina. Tener un punto de mira fijo sufrimiendo el tiempo complejo de una sociedad cortada por sacudidas abruptas significa en este caso convivir con las instituciones con profundo desprecio. Y el medidor, el llamado amperímetro, dice que hay tanto más aceptación cuanto más empeño se ponga en ser despiadado, pero con sonrisa indiferente en los labios, toda política emancipatoria descansa en el hecho de demostrar que no es así. A la politología usual, no necesariamente oficialista, le es costoso explicar este fenómeno. Se cree que con el macrismo permanecen las instituciones democráticas, los ejercicios de representación, las alternativas con las que se empalma el juego abierto entre Estado y sociedad, lo cual es aceptable como apariencia, pero erróneo como realidad. Estamos ante un problema conocido. Durante el gobierno kirchnerista, arreció una campaña que prácticamente abarcó a todos los medios de comunicación en torno al llamado relato gubernamental, que llevaba a dividir lo real en una zona dominante de imposturas, y en una franja declaracionista destinada a disfrazar esas imposturas. Por ejemplo, la política de derechos humanos era una narración de último momento, un acto de políticos acomodaticios. Sin quererlo, estaban introduciendo el fundamental tema de las relaciones entre el símbolo y lo simbolizable, la realidad y lo realizable. Les pedimos a quienes formularon esa cuestión, como si hablaran en nombre de una realidad desnuda, monolítica, hecha de granito y piedras duras, que digan en qué situación estamos ahora. Parece aceptable, de acuerdo a todas las tradiciones clásicas, decir que la realidad se compone de varios estratos, donde la propia realidad siempre se desdobla en diversos argumentos y lenguajes necesarios para hablar de ella misma. ¿Qué novedad nos querían comunicar con eso? ¿Es Macri una vuelta a la realidad, tomada unívocamente como último soporte de una verdad objetiva? ¿O el imperio final de un golpe brutal en los sustentos reales de una sociedad, donde un proyecto social identificable, por lo que decía de sí mismo, y los que sus críticos o partidarios opinaban, fue sustituido ahora sí por fábricas secretas del simulacro y oficinas de diagramación digital de la felicidad personal? Sustituidas entonces, ¿por qué? Por un gigantesco adiestramiento para la sujeción a las cadenas de una transverdad. En un ensayo final de experimentación humana, el macrismo está a punto de industrializar la conciencia pública y llamar pluralismo a la aceptación de ese mundo genérico y dentro sentirse libremente vanguardistas o libremente contestatario. Ya solo tenemos una serie de maniobres de alta capacidad de dominación alusiva, una forma de dominación indirecta y figurada, más violenta que una orden directa o un grito de centinela, con las cuales el gobierno ve la política como un adosamiento exterior, manejado para que las víctimas se sientan felices de serlo y el victimario sea envidiado. Como ha creado una intangibilidad en torno de los actos del gobierno, expresado en frases calculadas, primero fue la pesaderencia, luego la ganse cargo, luego volvamos todos juntos, luego las tretas de reconocimiento, sí, vamos más lento de lo esperado, y luego las variaciones sobre el sensor de mediciones que lleva del curro de los derechos humanos a la mención del terrorismo de Estado. Venimos de un ciclo político post-dictatorial, donde reponer la palabra política significaba ciertas ataduras con la creencia y con la verosimilitud de las líneas argumentales a lo largo del tiempo. Eso se ha roto, porque hablar, aunque un gobierno no pueda dejar de hacerlo, no, ahora es simplemente un acto que surge de la evanescencia de las maquinarias de medición. Es un gobierno, el maquismo, que habla de lo que se mide y mide lo que se habla. En ese sentido, es un gobierno de papel maché sostenido por hierros duros de un capitalismo de más tines. Aquellos medidores no son como los de la luz y el gas, que castigan visiblemente cada vez más a la población, sino antenas capilares que van más allá de los viejos servicios de informaciones, que apuestan al intercambio entre una irritante liviandad, entrevistas televisivas con un batallón de periodistas activos que jamás se ha visto, perdón, adictos, que jamás se ha visto en la Argentina, hasta la impudicia con la que enuncia sus acuerdos mercenarios, desde el G20 hasta matar por la espalda, con la certeza de cuanto más brutal y magro de ideas es el pensamiento, más va a ser aceptado por una sociedad desmantelada o en víspera de serlo por su acatamiento a la voz del poder encarnado en la medición. Según arcaicas etimologías, hombre quiere decir medida. Pueden sacarse extraordinarias conclusiones de este hecho. Pero en el macrismo, hombre es medida de pérdida de autonomía del sujeto, pérdida de soberanía del común nacional, pérdida de identidad subjetiva en el intercambio de bienes y servicios, pérdida de la noción social de la política y de la noción política de la representación social. La combinación entre el ejercicio de la ternura y la confianza de que mide bien la crueldad caracterizan a Macri como a Vidal. Otra hora se había definido el liberalismo como falta de crueldad. Ahora se han encontrado en la bisectriz adecuada. Los dos vocablos se han conjugado. Todo está medido por la nueva forma del fetichismo de la mercancía, cual es la del fetichismo del gobierno que mide su crueldad y está satisfecho de los resultados conseguidos. El descaro y la capacidad de daño infligida velozmente en razón de la pérdida masiva de merechos se mide. El aumento exponencial de la pobreza, la reducción de la calidad de vida en la alimentación, salud, vestimenta, acceso a la educación y el trabajo se mide. Se mide y se aprueba. Forman un conjunto distintivo del gobierno actual que excede cualquier calificación en la que se pretenda ceñir ese conjunto de males. Porque en la medición, la curva estadística favorable para el gobierno sería lo popular apoyando y lo popular previamente inducido por la medición se amolda sin saberlo a la curva. De no haberse conocido épocas de trazas feroces podría decirse que se porque no se parece a ninguno y a todos a la vez siendo una novedad la rareza en que se envuelve el clima social ahogado económicamente e intoxicado de engañosas promesas de futuro. Pero medir es la ocupación menos feroz del mundo. Objetivamente puede medirse la propia ferocidad. En el casillero del medidor figura como lo que la gente quiere. Esta es la post-ta-post del relato. Si resistimos con la memoria de lo hecho y la potencia de una voz nacional curtida en cantos y marchas de trabajadoras y trabajadores de mujeres de agrupaciones políticas y de independientes es porque resistir es hacerlo no solo con los resultados de un plan económico cultural político y geopolítico desastrado sino contra el gobierno de la medición y el cálculo de las sensibilidades colectivas. Por eso damos una voz de alerta. El gobierno elegido por el pueblo que hace de las elecciones no un evento de la democracia sino un estudio de casos que el laboratorio en las obras luego mide y sopesa está destruyendo las instituciones tergiversando la función de la justicia a la que también somete a su propio balancín. Que concluye la figura presidencial como gran juez en última instancia sin que ello se debilite por ser una figura carente de elocuencia de alimentos culturales y de sensibilidades sociales. Una metodología direccionada a cercenar obscenamente la libertad de expresión con aprietes expulsiones y mensajes de contenido mafioso a los periodistas no son novedad. La novedad es que lo hacen en un mundo en el que no viven no lo habitan pues se repliegan lejos en la ultratumba de los medidores hoy en una cena íntima con Mirta Legal mañana con Tinelli o Madame Lagarde donde todo fluye con el auxilio de banalidades ilimitadas mientras que la otra realidad anulada quedó a cargo de inventores de frasiologías consultores del estado de conciencia colectiva donde introducen la varilla que mide el aceite. Los niveles parecen correctos dice alguien sigamos conversando con la pérfida inocencia del caso con la señora de línea cañás asombrados que se nos ataque por lo tan bien realizado la realidad no se muestra a nuestros ojos como una calle o un parque o un episodio captado en fraganti por las cámaras por supuesto las representaciones son otra forma de la realidad que nada es sin la imagen que la acompaña y le da sustento pero toda imagen es parte de un modo de alternancia de lo real para ellos es una frase fugaz leída en teleprompter y pronto a otra cosa pero para el verdadero realista la realidad está escondida virada como en tiempos en que la violencia se hacía desde el Estado y a punta del fusil pero con la tortura recóndita que nadie podía testimoniar tormento sin habla ni posibilidad de cobijo a la víctima cargando quizás la culpa de un silencio cómplice de su desaparición que son otros tiempos es cierto que hay una violencia que es distinta pero busca inédito diálogo con la otra también es cierto entonces hablamos de lo real como de unos estamentos que se combinan entre sí bajo la forma del manipuleo de la relación de lo legal con lo ilegal triunfando siempre este último o haciendo pasar a lo legal las porciones enteras de lo ilegal como cuando se dice que los capitales de lo ilegal no son ilegales novedad marquista basta brinquearle la realidad para que se torne legal todo esto enturga el juicio crítico nacer a la memoria y distorsiona el dato fáctico al sustraer la mirada hacia un territorio libre de conflicto los ilusorios espacios verdes que incurren un urbanismo especulativo y pseudo-social la promesa del mundo más simple y moderno con tecnologías renovadas para trámites y comunicaciones celulares confunden la democracia con una ciudadanía que consiste en liberalizaciones y en dificultades de la existencia colectiva con una psicopatía para que la gente linda para que la gente linda que acepta la epidemia de una época llena de rebusques discursivos y permaneca cese en los despartos de ingresos públicos bajo la sonrisa sobradora del recupo vienen las novedades del comando sur las instrucciones conjuntas de las fuerzas de defensa argentinas convertidas en fuerzas transnacionales de seguridad bajo la sonrisa sobradora del verdugo viene el endeudamiento el desafío económico de la fuga de divisas los negocios de familia la regimentación de lo que queda de correcto en el instituto judicial bajo la sonrisa sobradora del verdugo viene el arrasamiento del trabajo del invitando a la clase trabajadora bajo la sonrisa sobradora del verdugo se degrada intencionalmente la estatura de la capacidad intelectual y productiva de un país bajo la sonrisa sobradora del verdugo nos humillamos ante los poderes mundiales y eso con la sórdida complacencia de ser medidos por la máquina de control de funciones dirigida a homenajear la propia sumisión de una parte de la población bajo la misma sonrisa sobradora del verdugo se consuma la visión más aún la disposición a convertirse en su vértice a un nuevo plano ofensivo para quebrar los proyectos nacionales y populares de América Latina la continua injerencia para provocar la desestabilización institucional de Venezuela los roces para complicar las relaciones con Bolivia y la cofradía con el golpismo brasileño que primero nació en Gozardo en una torcida institucionalidad vacía de democracia y ahora se despliega en forma abierta con la proscripción de Lula y la tutela e intervención directa de las fuerzas armadas en la actividad del poder judicial y el destino político del Brasil Temer y su gobierno de blancos militariza arcabelas asesina a dirigentes populares como Miguel Franco luchadora feminista y defensora de los derechos de los pobres y a decenas de concejales elogia el intento de magnicidio del primer trabajador que llegó a la presidencia en nuestro continente y desaloja violentamente asentamientos campesinos la proscripción y cárcel a Lula constituyen el gran intento por destruir la resistencia de América Latina frente a ese nuevo plan de las derechas desarmando su bastión más potente y poblado que tiene otros métodos que el plan cuando es cierto pero que está emparentado con objetivos metas y actores que participaron de aquel también es verdad ante todo esto festejamos que haya resistencia y que sobre estos cimientos tan antiguos convergentes se construya un frente social de unidad entre todos entre todos los sectores que no fueron absorbidos por la aspiradora conceptual del macrismo disparando a las espaldas de la memoria colectiva y que esa resistencia también sea solidaria con el pueblo brasileño y su líder Lula como con las varias alternativas populares latinoamericanas también nos conmueve solidariza moviliza y apasiona podemos tener muchas opiniones sobre este frente político que ocurrir ante el acoso de la urgencia de las elecciones de 2019 la proliferación de conceptos frentistas debe ser festejada hasta que se llegue a un conglomerado activo no complaciente ni sucesor alivianado del macrismo dispuesto a desandar con la misma audacia y energía de 2005 y 2010 el agobiante e inútil endeudamiento contraído por este gobierno como a cerrar la fuga de capitales regulando las finanzas y el comercio exterior y penalizando el refugio en moridas fiscales de recursos sustraídos a la economía nacional decidido a establecer una política de seguridad democrática que desarticule el dispositivo represivo y el mediegue pensado para la justa protesta o a matar o matar al pobre sin respecto a ley alguna impuido del espíritu de la patria grande latinoamericana y dejarnos el concepto de ser parte del mundo donde las derechas solapan las ataduras con las que amañan a la nación por los centros de capital financiero nos parece evidente que la figura de Cristina Fernández de Kirchner más allá del destino que ella elija y las posibilidades que se presenten sigue siendo un símbolo perseverante ante la necesidad de aventurarnos por caminos nuevos y exigencias que puedan desafiarnos por ser desacostumbradas pero que se presentan como imprescindibles para mantener la interesa y plenitud de una política emancipadora en 2019 está cargado de sentido si la unidad del peronismo no se hace solo con criterios contables si tal o cual situación alcanza o no alcanza y si se dan simultáneo por las unidades concéntricas de todas las fuerzas sociopolíticas contrarias al desacostumbrado en la crista de la política con el vigor de una sociedad libre el futuro inmediato el punto de condensación y puesta intención de todas las fuerzas democráticas populares nacional populares de izquierda y del movimiento social está llamándonos desde un nuevo horizonte de lindas gracias